Música Estamos inaugurando el primer local de la franquicia del Club de la Milanesa Y estamos con ellos que hicieron posible esto Javi, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien Nico, la verdad que muy contento de estar acá Estamos con Fer, somos la cara de, somos dos de los cuatro socios Sí, los que se animaron a hablar Sí, hay dos que están perdidos ahí Muy contento de estar acá, en un lugar súper, súper clásico, histórico de la ciudad En frente a la Plaza Urquiza Así que muy contento de poder llegar con la marca a Tucumán ¿Cómo fue el desafío de armar, bueno, el Club de la Milanesa en Tucumán? Creo que el producto que tenemos es tan bueno, que vamos a competir de igual a igual Ningún problema, nos ubicamos con una casa histórica que estaba cerrada Reformamos la casa como queríamos hacerla Va a ser muy bueno Exacto, una noche súper especial Y ahora Javi, para los que están viendo la nota ¿Qué vamos a encontrar en la carta? Mira, básicamente como el nombre lo dice, milanesas Pero tenemos, hay una variedad de más de 15 milanesas distintas para probar Tenemos la milanesa inmortal, que es una milanesa rellena con papas criminales que le decimos que tienen cheddar ¡Qué gusto! El nombre ya suena tentador Ah, tentador y es difícil comer para uno, así que que vengan a hacer intento Obviamente tenemos opciones para celíacos, para vegetarianos con ensaladas Esa picada está triunfando Es la picada, es una súper picada Creo que toda la mesa Hay que probarla, está muy buena Tiene una variedad de cosas importantes Y no hay que decir, hay que venir a probarla Javi, muchas gracias por confiar en mí, por confiar en Fer Bueno, para armar esta noche Y bueno, a disfrutar del éxito que viene de acá en adelante Queremos que sí, ojalá que a partir de acá de mañana ya venga gente a visitarnos Estamos tomando acá birra del club, que también es especial Es hecha específicamente para el local Así que la verdad que estamos muy contentos y los esperamos a todos Estamos acá y pasándola súper bien Espero que les guste y les mando un saludo muy grande Y nada, muchas gracias por la nota Hoy se viene un lindo show de K7 Vamos a romper la inauguración Un buen espectáculo y muchas fiestas Le mandamos saludos a toda la gente Permitido estacionar, que nos está mirando también Gracias a mi amigo Lico Loreto, como siempre Y bueno, en este show que vamos a hacer esta noche Se lo queremos dedicar a toda la gente que nos hace el aguante Durante todo este tiempo A la gente de Salta, que recién llegamos de Salta Le mandamos un beso enorme Y bueno, a toda la gente de Tucumán también Redes sociales Recuerden, Instagram, arroba KCityCumbia Y en Facebook, KCityCumbia para vos Muchas gracias chicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!